¿Qué pasa con el río Salado? Que ocurren en la vida, que van pasando, ¿no es cierto? Desde luego. Y nos organizamos entre unos cuantos productores a ver si, qué sé yo, porque los recursos llegan a un momento que se le terminan a uno también, en el sentido de rollo, alimentación para la hacienda, para los cerdos. Y tomamos una decisión a hablar, a ver qué ayuda nos tendía el municipio o algo por el estilo para ver cómo podemos salir de esta catástrofe que ocurrió, ¿no es cierto? Claro, y es lindo como hablaron recién que van a dar una ayuda inmediata y bueno, muy agradecido lógicamente de que nos tiendan una mano y poderla pasar o salir de este trance que estamos pasando, ¿no es cierto? Yo pienso que los productores, la ayuda inmediata que hay es, por empezar, un poco los impuestos, como quien dice, pararlos un poco, aunque sea darle una prórroga de, aunque sea, no sé, cuatro o cinco meses. Y después un poco de una ayuda y si hay para comprar rollo o maíz o lo que fuera para la hacienda y para los cerdos, ¿no es cierto? Porque sea como quien dice, sea todo lo que sea pasto o algo natural, se ha destruido todo, con el agua se ha destruido todo, general.